Bueno, 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 hola que tal Vamos a emitir un poquito de Project Cars Y bueno En principio he conseguido la configuración Gráfica Definitiva Esta es la que no me da Reflejos en alto, la única que no tengo A tope y FX en alto No voy a subir nada más del tema de Suavizado Esto no se va a que coño vale Eso lo dejo en uno Y bueno, no he tocado nada aquí Vamos a echar una carrera Vamos a probar Este pedazo de coche El Ford Mustang Me encanta este coche Aquí está Este ¿Cuál es? Boss La verdad es que el blanco está muy guapo Vamos a cogerlo en blanco Lo quiero en blanco Editar Configuración Vale, sí, parece que está Es así O sea, no Ford, Ford, Ford Bueno, azul también mola Este azul mola mucho, eh No slayfe Y coche fantasma De alguien De alguien que lo tenga hecho 9 minutos 5 minutos es esto 5 minutos Estos son muy buenas marcas, eh Recon mundiales O sea Vamos a hacerlo nuestra bola Y bueno, las condiciones No Vamos a comenzar la prueba Lo llevamos Vamos a poner la cámara del casco Vamos a empezar a conducir Disfrutando un poquito el El paisaje y la carretera, ¿no? Y ahorita tampoco voy muy a lo loco Gua, 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 gua Aquí Si yo tengo para que me indique las Las curvas No sé por qué no me ha indicado Que esa curva era peligrosa Pero bueno Vamos a llevar un poquito esta cámara, ¿no? También mola Gua, 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 gua Gua, guau Me encanta este coche Esperamos un poquito aquí Para adherirnos a la curva Guau, se quiere agarrar Pero parece que la carretera no le deja Al pisar el piano Cuando la rueda vuela El coche se va Está super currado el tema este Vamos a coger esta cámara A pisar los pianos que me arriesgo a perder con todo el coche Esta cámara está muy guapa El acelerador de este coche es un poquito más generoso que lo que he visto hasta ahora Porque se puede pisar a tope sin que se vaya mucho atrás A no ser que pises un piano O sea, se puede pisar el piano Pero tampoco como antes he hecho Que lo he pisado en exceso Como este Que he pisado antes el piano Y se me ha ido aquí el coche No iba a dejar que se vaya ahora Segunda Frenamos un poquito Cogemos el piano bien Ahí se me va, eh Vamos a ver Qué potencia puede desarrollar este coche En una recta Casi se me va en esa curva Es que el coche vuela El coche va que vuela, eh Como si fueran muy ligeros Como si pesaran muy poco Es que es como si quisiera salir despedido De tercera Segunda Frenada muy apurada Guau Tiempo de vuelta a los lados Vaya putada, tío Vaya putada Bueno, ya que mata, ¿no? Ya la hacemos y ya está Esto se puede pisar, eh Esta curva se podría coger Dejando de acelerar un poquito Vale Y esta dan en segunda Reconozco que soy un poco generoso Con el freno, eh Pero tengo que decir que este coche Es una gozada conducirlo, eh Esta cámara me... Me confunde un poco, ¿sabes? Es que no llevaslo así Parece que aunque no sea tan realista esta Pero vamos, que... En todo caso me gusta mucho la cámara del casco Pero es que... Me cuesta un poquito más controlar el coche Porque no tengo la misma sensación que si estuviera dentro No lo mismo estar dentro de un coche Y notar las fuerzas G Que... Si es virtual Notar las fuerzas que te llevan de un lado a otro Y entonces no puedes reaccionar respecto a lo que sientes, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso Esta cámara está bastante bien También es realista No es la cámara del casco Pero bueno Vamos a pisarle aquí al tope, ¿vale? Cuarta Eh... Todavía no vamos a meter quinta Quinta de caba Ahora sí Este coche es pura potencia americana Cuarta Crenamos un poquito Tercera Pisamos un poco el piano Uy, se va de atrás Este coche pesa poquísimo Es súper ligero, ¿eh? Crenamos Se quiere ir Pero no le dejo que se me vaya Es como un caballo de boca Este coche, ¿no? De hecho, su símbolo El de la marca es un caballo No es Ferrari Pero... Mustang Ya sabéis que se reconoce por el caballo Que se ve de lado Y la verdad es que Parece que cumple, ¿no? A lo que... A lo que dice aquí Tenéis mucho cuidado aquí Que no quiero que se me vaya El control del vehículo Y ya digo que Se nota que tiene mucha potencia Poco peso Y es prácticamente un caballo de boca Este coche Se quiere ir Se quiere ir Pero no le he dejado No le voy a dejar que se vaya Todavía no Todavía no lo bajáis Esta parte Es un tramo muy difícil Porque el coche va de un lado a otro Y es muy fácil Que se te... Que se te vaya fuera de pista Metemos segunda Cogemos la curva Pero bueno En cualquier caso Ya digo que El coche va De puta madre Para ser la primera vez Que lo cojo en este circuito Tan complicado Porque este circuito Hay que reconocer Que para mí Creo que es el más complicado Del juego La fama que tiene Es terrible Este circuito Aquí vuela Aquí vuela Parece que las ruedas Se despegan del suelo Me gustaría ver la repetición Luego Al acabar este circuito Y ver si el coche Realmente Se le han despegado Las ruedas al suelo Me queda un tercio Del circuito Digamos De acuerdo Otra culo bastante jodida Ah no es esta No es esta Tampoco me conozco muy bien El tramo final Tengo más practicado Esta Esta parte es jodida Tengo más practicado La primera parte Bueno ya Ya no nos queda nada En realidad Aunque la vuelta Pase anulada Por el tema Que he dicho antes De que me salí Un poquito En una curva No sé por qué Penalizo de esa manera Pero bueno Tío el coche este Es una guapada Voy a intentarme Hacer una vuelta rápida Ahora A partir de este momento Cuando acabe La primera vuelta Y a ver Que tal me sale Este coche no tiene Sexta marcha Sí Hostia Tiene que correr Bastante este coche Tiene seis marchas Y voy ahora mismo A revoluciones bajas El coche puede Ahora se ve un poquito más Subir las revoluciones Es una locura ¿Cómo tiene que correr Este coche en sexta? Es una locura Me pego a este piano Vamos adicionando poco a poco Metemos cuarta Seguimos acelerando Pero metemos tercera Venamos un poquito Metemos segunda Venamos ahora Apuramos Y nos pegamos al piano Se nos va un poquito de atrás Es normal Es normal Ya como he dicho antes Es un caballo desbocado Este coche Lo digo Este coche Me encanta Es un coche Que tenía muchas ganas De usarlo Viene en un DLC De pago Pues hasta el último Hasta el último céntimo Está Está bien aprovechado En este En este vehículo ¿No? Vamos a intentar Hacer la vuelta perfecta A ver Parece que se quiere ir Y no le dejo que se vaya Digo No, todavía no Todavía no te vas a ir Tío Espérate un poquito Porque todavía No debes de irte Todavía no es el momento Tenemos que hacer esta carrera Tenemos que hacer un buen tiempo Aquí el coche vuela Literalmente Guau, guau Se quiere ir Se quiere ir Ha dicho que no Que todavía no se va a ir Estamos en cuarta Y el coche es una bestia Se nota que es pura potencia No sé cuántos caballos Tiene este bicho Pero Pero ya digo que el coche Aquí vuela Aquí vuela también Uy Se nota que se quiere ir Es que se nota que se quiere ir El tío Que dice No, 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 no Déjame que vuele Amigo Tú no estás hecho para volar Tú estás hecho Para agarrarte al asfalto Se me quiere ir ahí también Te digo, hay que No, a ver No tiene tampoco No penaliza mucho El uso del acelerador No se va mucho Pero hay que tener cuidado Porque como te despiste Te puede llevar un susto Y te vas de atrás Recordad que esto ha sido Un trasera este coche Si no me equivoco Esto ha sido un trasera Como un buen coche Guau, se me fue Me acabo de despistar Sabía que ese tramo Era complicado Pero bueno Voy a cerrar aquí Quiero ver la repetición Quiero ver como ha volado el coche En esa parte A ver Quiero ver la zona Ahí podéis ver Es un cochazo Está muy currado Gráficamente Aquí vuela el coche Hay una zona que vuela A ver si la puedo poner No se queda grabado Toda la repetición Por lo visto Pero bueno ¿Veis como se va Detrás del coche? Se quiere ir Es una mala bestia ¿Eh? ¿Qué pasa? 06 game Buenas No había fijado en el chat Lo que yo me he dado cuenta aquí Quiero ver una cosa Detalle gráfico Es que De falta suavizado De falta suavizado Al Al tema este Yo en los aspectos visuales Tengo puesto aquí Tengo el FX en alto Pero vendría No Aquí tienes para ir Vale En alto El anti-aliasing Tendría que ponerle Y si lo pongo en alto No se si penaliza mucho Vamos a hacer una prueba Vamos a poner Por ejemplo Antes de ponerlo Voy a avisar 38 FPS o 40 Es muy normal Con la de coches Que voy a poner aquí ¿Vale? Es una cosa muy normal Vamos a poner North Slayfe Lo que más penaliza aquí Lo que me he dado cuenta Que lo que más penaliza Es No el tiempo No el tiempo Tormentalística Sino Tormenta Es lo que más penaliza Me he hartado De contenido Sobre este juego Y lo que más penaliza Es Tormenta En gráficas de FPS Sobre Sobre El mínimo El normal Y lo alto Tormenta Es lo que más jode aquí ¿Vale? Vamos a poner Tormenta Vamos a poner Unos 35 coches Multiclase Posición en la parrilla En la mitad ¿Eh? Vamos a poner North Slayfe Vamos a poner Este coche Y vamos a ver Los FPS Que consume Al principio ¿De acuerdo? Ahora vais a ver Que esto es una locura Con una Titan X Con un 4.790K O sea Estamos hablando De un ordenador Bastante bueno Con 16 GB de RAM Pues ahora vais a ver Que al principio Los FPS Se van a la mierda Se van a la puta Pero vamos Esta tasa de frame Por segundo Es muy normal Es que no hay nada Que pueda moverlo Ya veis 36 FPS 35 34 39 ¿Vale? Es una cosa muy normal Yo a la competiría 48 Sería la media ¿Vale? 47 Una vez que los coches Empiezan a Una vez que los coches Empiezan ya a alejarse De aquí Pero veis Es que Noto que le falta Anti-Aliasing ¿No? No le he puesto todavía Anti-Aliasing Al 60 FPS Ya está Una vez que te alejas De la muchedumbre Puedes jugarlo Sin problema ¿No? Y sin problema Vale Vale Hasta aquí ¿Vale? Más o menos 38 FPS Para empezar Y normalmente Va bien de FPS Pero claro Yo quiero más suavizado Estoy Me he puesto el coche Desde fuera Y he visto He notado que le falta algo Le falta algo de suavizado Vamos a ponerle El El Anti-Aliasing Vamos a ponérselo En alto En alto Aceptar Da igual Da igual el tema de No hace falta reiniciar realmente Ya he hecho la prueba Ahora en vez Y vamos a probarlo así ¿Vale? En teoría ahora Tendría que ir Peor 35-38 FPS En la primera pantalla En la primera pantalla En la primera pantalla De parrilla de salida Pues igual ¿Vale? Se ve igual Y se ve incluso Más suavizado Me ha metido aquí el listo De listo Bueno Ya los FPS 45 46 48 Vamos a hacer una cosa Ponemos alta Disimular el resto De la sesión Ponemos de fuera Y Yo lo veo más suavizado así Pero como podéis ver El Anti-Aliasing Penaliza bastante ¿No? Entonces claro Es una putada Es una putada La verdad Entonces no sé realmente Cómo dejarlo De toda cuenta Que van mejor No sé No sé cómo dejarlo La verdad es que no sé Tengo mis dudas Aspectos visuales Prestaciones Le ponemos MSA Vamos a ver qué tal Con el MSA Venga vamos a probar el MSA Y las mismas Las mismas Lo mismo Por cierto Cero Si quieres podemos poner Skype Y hablamos por ahí Por Skype Te interesa Vamos a ver Tenemos aquí el El mismo mapa Mismas condiciones climatológicas Todo lleno de coches 31 FPS 36 37 Vamos a ver Hasta qué punto Se puede llevar esto ¿Vale? Guau, 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 guau ¡Locura! ¡Locura! Va No, 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 no No agarra El coche no agarra No agarra Se me quiere ir Frenamos aquí, eh Frenamos Frenamos Bastante estable de FPS La verdad Guau, se va bastante el coche Se va muchísimo Se va muchísimo Guau, se va Tremendamente El coche Hasta en recta Cuesta mantenerlo ¡Guau! Bueno, pues Básicamente Básicamente Esto es lo que ocurre Cuando ponemos 35 vehículos Se puede jugar Bastante bien El antialía Sí va bastante bien Vamos, de hecho Voy a dejarlo así Y ahora voy a hacer Va a hacer una Una carrera Muy normal ¿Vale? Voy a meter Solamente unos 20 rivales Multiclase Nos vamos a poner De la misma clase Posición en parrilla Vamos a empezar El último Vamos para atrás Y vamos a cogernos No sé Si tenéis alguna Predilección Por algún vehículo Que queréis que me coja No sé Está muy guapo Este Follet MK4 Tiene muy buena venta Que hay tantos vehículos Que Este MV también me gusta Bastante Este MV está muy guapo Pero ya digo Estoy abierto A que me digáis Que vehículo Os gustaría Que Que me cogiera Este Este Bentley Está muy guapo También Este Me gusta Me gusta Este Bentley Podríamos cogernos Este Bentley ¿No? Vamos a ver Vamos a cambiar El clima ¿Vale? De condiciones Vamos a poner Un día Que sea Un poco nuboso ¿No? Despejado Sí, bueno Despejado Mejor Y Vamos a poner Norsleife Norsleife Completo Vamos a hacerlo Completo Dos vueltas No, hombre El tiempo Y fecha Vamos a poner Actual ¿Vale? Vamos a basarnos En La real ¿Vale? Procesión del tiempo Tiempo real Vamos para atrás ¿Qué pasa, maroneros? ¿Qué tal? Bueno, con lluvia, hombre ¿Con lluvia? Con lluvia es muy difícil Muy difícil Ya lo sé Con lluvia de noche Venga Como la carrera esa Venga, lluvia de noche Vamos Condiciones ¿Y cuando has preguntado Que te dijeran Un coche? Sugerencias Al menos le has ¿Verdad? No, no Es que no han llegado Es que no la veo Un Mustang Vale, un Mustang Coño Vamos a poner lluvia O sea, no voy a poner Tormenta Voy a poner lluvia ¿Vale? Fija O sea, no va a parar de llover No va a parar de llover En toda la carrera Eh... Tiempo de fecha Actual Por supuesto Eh... Veinte Veinte rivales Veinte rivales De la misma clase Eh... Cincuenta Y vamos a cogernos Eh... Un Mustang Ahora, la pregunta es ¿Qué Mustang? ¿Vale? Vamos a ir a la marca Ford Y aquí tenemos El Mustang Fastback Eh... Que es el antiguo Tenemos el Boss Que es el que hemos usado hasta ahora El Mustang Cobra Que es un coche de la NASCAR El Mustang GT Que está muy, muy, muy guapo Y creo que vamos a cogernos el Mustang GT Está muy guapo el GT Esto parece que es un... Es un coche con tracción... Este test de estación delantera Un V8 Tiene 435 caballos Una velocidad punta de 264 Tiene muy buena pinta Vamos a cogerlo en color amarillo Amarillo, amarillo Me gusta ¿Vale? Eh... Coño Es el coche de tu sueño El Mustang Vamos a crear una nueva configuración ¿Vale? Eh... Vamos a configurarle esto 15,9 15,14 13 12,9 Incluso 12,4 Vamos a ponerle esto Y el Ford Zipa Se lo vamos a poner Este sería... A ver, que lo tengo yo por aquí apuntado Lo tengo yo por aquí apuntado Eh... Aquí hay una guía Que yo uso mucho para el tema este Porque es que si no los coches son incontrolables Hace falta una configuración especial Para cada coche Pero como lo tengo todo aquí Lo tengo todo aquí metido Pues lo hacemos una cosa rápida Y no tengo que... Que molestarme Vale Y ya tengo aquí la guía Que me dice Cómo tengo que ir directamente al grano ¿No? 48, 44, 54 Es decir 48 48 Hostia 48, 44 Y 54 Esto sería 0 Y aquí lo subimos hasta 1.700 1.700 Ahí, perfecto Vamos aquí El siguiente sería 100 Aquí Aquí sería 100 La carga trasera sería 2 Y la lateral sería 10 ¿Vale? Ya me lo subimos de memoria Lo guardamos Para todo Y ya tenemos nuestro Ford Mustang Qué guapo está, tío Es que está muy guapo Entran ganas de conducirlo ya El frontal es que es súper agresivo, tío O sea, es que Este coche lo han hecho, tío Pensando en mí Eh... Vamos al lío Pensando en mí A ver Este coche cuesta poco en la realidad, ¿no? ¿Que cuesta poco? Sí En Europa salió por 36.000 euros La versión básica Pues no lo sé Vamos, yo sé que el Mustang anterior costaba eso, sí Pero había que pedirlo homologado Y para la movida Sí, sí Bueno, vamos a... Yo no sé si este coche tiene 6 marchas No lo sé No sé si las marchas son secuenciales Yo voy a usar el cambio en H El clásico cambio en H De todos los coches Y... Y bueno, a ver qué tal Vamos a probar Buah 62 FPS Está muy bien Grabando 62 FPS Madre mía, cómo se ve, tío Madre mía, tío Va, esto es un placer, tío Estoy flipando ahora mismo Vamos a intentar disfrutar, tío No voy a pensar en ganar la carrera Sino... En disfrutar el coche, tío Cuánto he dicho disfrutar ¿Quién dijo disfrutar, tío? Aquí hay que ganar, tío Qué coche es para ganar Tengo detrás mía por el retrovisor Veo un Mustang también Qué guapo como se ve, tío Madre mía La verdad es que no me dejan No me dejan adelantar, tío No me dejan adelantar Sencillamente no me dejan Una ruina, tío No Míralo, tío Es que... Van con mucha mala leche la IA, tío La IA es bastante hija de puta Quiero jugar limpio, ¿sabe? Pero... La ängelo, behaviorista acuerda Te pago en performance Madre mía ¡Oh, электráfico, ¿sabe? Hijo de puta Puto Lotus, tío No sé si es un Lotus este, tío Pero es que no me deja El tío no me deja adelantarle No veo nada, tío Es que no veo No veo la puta pista, tío Con la lluvia Quítate, Porsche Quítatela aquí Quítatela aquí Y deja a los demás Que vayamos Como tenemos que ir, tío He tenido un poquito De sobreviraje Se me ha ido el coche Un poquito de culo Pero lo he podido controlar Hasta el momento Que al final se me irá Seguramente Madre mía, madre mía Madre mía, tío Cómo se va el coche Tiempo anulado, tío Por hacer atajo Pero qué atajo Ni qué polla, tío Tiempo anulado, tío Empezar a su posición Tiempo anulado, tío Y otra parte Tiempo anulado, tío Y otra parte Me acaban de dar un toque en el culo, tío Casi me echan de la pista Gua, tío, parece que llevo el coche de verdad O sea, es que es un pasote, tío Con lluvia es muy difícil, eh, malonero Es muy complicado hoy con lluvia Ok, we've got a little bit of pressure from the guy behind So it may be time to start covering the inside line Wow, 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 wow Tome estás ahí Ok, ok Espero que los que estéis viendo estos estéis disfrutando la carrera como yo Porque la verdad es que la estoy disfrutando bastante, eh O sea, ya, 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 ya Tome mapa Vamp Sur Quiero coger a ese Porsche Y hasta que no lo coja Me voy a quedar tranquilo Guau Se vuela en esta curva Guau El coche se quiere ir El coche quiere despegarse de la carretera Y no le dejo Parece una lucha continua Entre el coche y yo Más que con los otros rivales El coche se quiere despegarse de la carretera No Tío que hijo de puta tío Se viene abajo Madre mía Madre mía Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Cómo me pueden pasar Todos los vehículos ahora tío? He sudado para que no se me fuera el coche En ese último tramo de la recta Porque váyate la tío Guau No es mejor piloto que adelanta en recta No señor No Es lo que acaba de pasar ahí antes Me han adelantado en recta Con maricones Y ahora Y ahora se cagan aquí ¿Ahora qué pasa? Mi coche es muy de calle Entonces Es complicado Guaderao, ¿eh? Es que no lo cojo, ¿eh? No cojo a ese puto coche Estoy sudando, tío Estoy sudando de verdad, ¿eh? Ahora viene el tramo Para mí es más difícil De este circuito Que es aquí Hay que frenar Cuarta Tercera Y segunda Ahora Tercera Me he equivocado Ahora sí va a segunda Quiero ponerme un poquito agresivo ahí Porque si no No iban con tal manera De adelantarse, tío Y ahora sí va a tener un poquito agresivo ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Casi se me va! Pero no voy a dejar que se me vaya ¿Por qué? ¡Están guaros, tío! Pero mira, mira al tío, mira al tío, ¿eh? No hay manera, ¿eh? Vamos a coger el rebufo de este cabroncete a ver si lo hemos adelantado en una puta vez. Pero lo dudo, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué cabrón el tío, ¿eh? Deu ahí, ahí, ahí. ¡Qué cabrón el tío! ¡Qué cabrón el tío, ¿eh? ¡Gracias! Bueno, estamos cogiendo ya el tupo al coche A la segunda vuelta Bueno, voy a dejar que me va delante Me estoy confiando demasiado y esto va a acabar mal, ¿eh? ¡Gracias! 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 La verdad es que estoy jugando, tío, y no me estoy fijando en el mapa para nada! Estoy tan pendiente porque veo tantos círculos en mapas que me parece inútil, mira el mapa De aquí salta Veo tantos puntos que me tapan realmente el circuito tal y como es y no, entonces ¿para qué me sirve verlo así? Tal No me acuerdo de este tramo como era, pero creo que era un poquito recto así Pisamos aquí Ya había una curva muy cerrada Creo que era una curva muy cerrada Hacia la izquierda, sí Esta, esta es la cerrada Va, como está el mapa la carretera, se ve como está Voy a intentar que no me adelancen aquí Aunque va a ser un poco difícil porque esta gente parece que tiene una potencia en recta que... Va, voy en quinta y todavía me falta por revolucionar bastante el coche O sea que este coche tiene que tener una velocidad punta bastante alta La agonía de que no me alcance La agonía de que no me alcance ¡Bien! Bueno, ha sido una carrera bastante divertida Voy a guardar la repetición, por supuesto, porque me ha gustado bastante Me gustaría verla un poquito por encima así Está muy guapa la carrera Que la he cagado Pues ya está No sé ni que puesto ha quedado, la verdad No... Noveno ha quedado, no Noveno De veinte, bueno No ha estado mal Parece que es el único con las luces encendidas Van todos con las luces a apagar Que hay que hacer Lo has hecho un adelantamiento Que no creo que era un bodge Pero en realidad era un Audi que me gusta mucho ¿Qué? ¿Cómo? A un Audi que lo has adelantado Que al principio pensé que era un bodge que te he dicho ¿Un Audi no? Que, eh... Si, si, era un Audi que lo has adelantado Al final puede ser de la carrera No, al final, al final no A ver si lo puedo ver El adelantamiento A ver si lo puedo ver Voy a ponerlo Espérate, eso lo pongo rápido ¿Era la segunda vuelta de la carrera? Hostia, tío He quitado mi coche Este tío me estaba amargando la vida Este tío, a ver Ya, pero porque el coche que tenía Tío, es un gancho Ocupa prácticamente todo el circuito ¿Cuál? El coche que te está amargando Que ocupa prácticamente todo el circuito, tío Era... Era, como te digo yo Era un puto parásito Muy gancho, claro A ver si puedo Mira, aquí adelante al post Me quiero poner la... A ver Tú dices un Audi Un Audi 4 sería En la segunda vuelta Vale, ya estoy en la segunda vuelta Cuando lo tenga adelante Espero para... A ver Pero no era el Fórmula 1, ¿no? Era un... Vale, sí, lo estoy viendo Lo estoy viendo Sí, 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 sí Vale, ya lo tengo delante al Audi, sí Ya lo tengo delante Tío, aquí el coche se me fue de lado, tío Aquí el coche se me fue de lado Me cago en su puta madre, tío Vaya... Vaya captura de pantalla, tío A ver Vaya captura de pantalla, tío Qué guapa Capturaza de pantalla Sí, señor, tío Es que moda hasta el modo captura de pantalla, ¿sabes? O sea, este, 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 este Este, tío Años 70 Hacer fotos ¿Por qué más filtros por aquí? Todos muy guapos, tío Pero es que Es que, tío Este juego U21 contraste También está muy guapo este Una foto también así Estas fotos las puedo usar después de captura de pantalla Va al... No, hombre Tienes que hacer una de estas Pero jugando con el coche en color azul Azul o oscuro Azul o oscuro, ¿verdad? Azul o oscuro, ¿verdad? Y me la pasas Y me la pongo de fondo Quiero ver el adelantamiento al Audi Tiene, ha sido muy buena vista Joder, mío Paso de coche y... Bueno, le puedo hacer una foto a cualquier coche, digo yo Sí, imagínate A ver si hago así Claro, mira Se la puedo hacer que yo quiera Hostia, tío Esto está muy bien, ¿eh? O sea, cualquier coche Que yo vea Este es el otro Mustang Que había por aquí También está muy guapo, tío Aquí está el Audi Aquí está el Audi Sí, señor Era un Audi, ¿no? Porque cuando lo tenías detrás Tenía los focos de un Audi Así que por eso al final he pensado No era un Porsche Era un Audi Eh... A ver A ver que yo vea Porque me parece que me estoy liando, tío ¿Qué he hecho, tío? Buah, la he quitado, tío No más que por ese adelantamiento Lo voy a pasar para adelante, tío Como un loco Pero mira La primera vez que hago una carrera Dos vueltas Y no se va el coche, ¿eh? Y tienes que tener en cuenta Que este coche es bastante peleón Es lo que estaba diciendo A ver Mira, te cuento Este coche Nuevamente Mi principal temor del coche Es que al darle al acelerador Tiene más potencia Porque son coches potentes Entonces tienden a irse mucho Si pisa el acelerador a tope Sobre todo al salir de las curvas Salga de una curva Como le pisa a tope Vas a hacer Te vas ahí Entonces Este coche no te castiga tanto en eso O sea, le puedes pisar Que el coche lo comprende Y no se va El problema, ¿sabe qué? Que da la sensación Incluso yo creo que No es que la dé Sino que realmente el coche Pesa tan poco Que es muy ligero En cualquier cambio de rasante Que el coche de la gravedad Vaya hacia arriba ¿Sabes? Se levanta el coche Sales volando Y no se controla el coche Eso es lo que le pasa O al pisar un piano, por ejemplo El coche se levanta Y pierdes el control No me fijaba ¿Se levantaba o qué? Sí, tío Voy a verlo Voy a verlo A ver si es verdad Se levantaba el morro Hostia, mira Mira las gotas de agua En el capo, tío Y va a 70 FPS Ahora mismo Va muy bien Ya te digo La única opción gráfica Que le he bajado Un poquito Ha sido reflejos Se la ha puesto en alto No en ultra Reflejos Y no No influye Ahí está la audio Ahí está la audio ¿Lo ves? A ver si me lo llevo Quiero ver ese momento Incluso hacer una captura Y te la paso ¿Eh? Por el Sky tiene No da la captura Por el Sky Sí A ver si la adelanta ya Está un poquito para adelante Vale, es por aquí Es un Audi Sin duda Ese es el momento ¿No? Ese es el momento Tío Es que me ha encantado Como lo has entrado Por dentro O sea Cuando lo has cogido El exterior de la curva Lo has entrado por dentro O así Al revés Lo he cogido por fuera Por fuera de la curva Lo he cogido Y no lo has sacado Del adelantamiento Por la calle adentro Me ha gustado mucho Está muy guapo Tío Tío Que A mí sí que me ha gustado Tío Ahí se ve Tío Profundidad focal De difuminado Está muy bien La exposición De la foto Esta parece más real Tío Aunque hay que poner Un poquito más de Más de exposición Y creo que esta foto Estaría muy bien Esta Está muy bien Esta foto Esta vamos a dejarla Hecha así De momento Vamos a ver la pelea Aquí entre los dos Más no se ha visto Tío El momento del adelantamiento Ahí lo ve Ahí se ve Ahí se ve los dos Ahí se ve El momento del adelantamiento Guau Tío La verdad es que no me he dado cuenta Ni yo De lo guapo que ha sido El adelantamiento Porque Te has dado cuenta He intentado hacer una carrera Bastante limpia ¿Sabes? Sin chocar Sin empujar El adelantamiento El adelantamiento Al Audi Es que ha sido Me ha quedado Noveno Tío Noveno ¿De cuánto ha sido? ¿20 coches? 21 ¿21? No Pues vaya No 20 rivales Mira Bueno claro Yo soy el 21 Bueno Hace los 6 Creo que le ha gustado Sí Voy a pasar de Skype De otra manera Pero antes voy a coger la captura Porque las capturas Que se hacen Mira Aquí lo puedes ver Que están tanto repeticiones Como capturas Mira las que tengo Tío Es que mira que captura Dime cuál quieres Dime cuál quieres Dime cuál quieres Que trapazo Mira tengo Esta es una ¿No? La del Ford Mustang Con el Audi adelantándolo Sí ¿No? Esa es una La de Vale La del derrape Tío Pero es que hay varias Esta es una Es que hay varias Tío Por eso le digo Lo único que se va a ver Arriba Los FPS Se va a ver unas cuantas cositas Que a lo mejor No te van a molar ¿Sabes? Esta ya está hecha ¿Vale? Eh A ver Voy a mirar otra Tío Mira esta que guapa Oye Estas muy guapa Tío Voy a hacer un momento Al tap Te voy a pasar Las capturas ¿Vale? Tío Tío De la S sponsorship yearns ¿Vale? Te voy a pasar Tío 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 Gracias. 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 Y te lo puedo poner en el juego, tío. O sea, está curradísimo. El circuito está hecho por láser, tío. Es lo que te iba a decir. A ver si sabías. Los que han diseñado el juego, los desarrolladores y demás. O sea, cómo han hecho para tener tanto al milímetro de... Por láser, por láser. De hecho, tú haces una vuelta y te sale al mismo tiempo que un tío que la haga. O sea, las mejores marcas son similares a las reales. O sea, está hecho perfecto, tío. La potencia de los coches... Es que hasta los baches y todo. Todo, todo. Incluso los grafitis del asfalto, tío. Sí, sí. Así de sencillo. Hasta los grafitis que están hechos en el asfalto, están hechos... O sea, que esto es un simulador... Sí. Este está muy currado. Bueno, dice que el Assetto Corsa es más simulado que este, tío, pero... Le iba a decir a mí mismo para que lo viera porque pensé que no lo había visto. Y resulta que cuando se lo voy a decir, me dice... Le dijo un simulador de coche de conducción. Yo, sí. Cuando le digo el nombre, me dice... Sí, justo. Lo acabo de ver hace cinco minutos. Assetto Corsa, tío. Assetto Corsa. Sin duda. Voy a echar otra carrera, tío. No sé si poner coches, tío. En esta. Sí, sí, tú pon coches, pon coches. Es una mejor manera de aprender. 20 rivales también. La lluvia, en cuanto todavía no. ¿Lo qué, lo qué? La lluvia mola, pero con muchos coches es un poquillo... Lilloso. Con muchos coches te vuelves loco, tío. Sí. Con todo el... El... Una locura. El suelo y la humedad, pues... Tormenta eléctrica, tío. Driver. Esta que he echado era de noche, ¿no? ¿O ha sido de día? No ha sido de noche o de día la que acabo de hacer, tío, pero... Era de... Por la tarde. Era a las cinco de la tarde. Puedo hacer una de noche. En un tramo nada más de Nubble Green. Un tramo solamente. Con tormenta y de noche, tío. A las cinco de la mañana, tío. O me pongo... Me pongo, no sé, otro circuito, tío. Es que me tengo que aprender más circuito, tío. Si no... Tiene muy buena pita este circuito, tío. Mojave. Vamos a hacer Mojave, tío. Con tormenta, ¿eh? ¿Qué coche cogemos? A ver. Uy, este tío, este coche, tío, tiene una pinta... Pírate un coche e intenta aprenderlo bien. ¿Cuál? No, pero a ver, si no hay problema. El problema es que me puedo aprender uno, pero cuando he hecho una competición contado un coche superior no voy a hacerle nada. Tengo que aprender todo un poco, tío. También dependerá del tipo de competición. No, no sé cuál cogerme, tío. Sé cuál cogerme. Vamos, yo el coche que te dije antes porque me encanta, no por nada más. El Mustang es que es un clásico, tío. ¿También hay tipo utilitarios o solo son deportivos? Todo, hay de todo un poco. ¿Hay de todo? Ahí está Fórmula 1, mira, mira esto. Forescore MK1RS 1600, tío. Sí, pero quiero decir, no hay utilitarios, ¿no? Utilitarios, mira, por ejemplo... Está en Sirocco, el Volkswagen Sirocco. Está en... No, Sirocco no viene. Viene Ford Focus, por ejemplo. Ah, bueno, sin más, pero el Ford Focus es un coche de... Mercedes me encanta, tío. O sea... El 190 2,5 16 Evolution 2. Y este Mercedes es insufrible. Este no se puede llevar. Este no hay manera de llevarlo. Sí, es rápido. ¿Este? No, que no, no gira. Hay que hacer... Hay que derrapar para que gire. Tienes que hacer que derrape, si no, no gira. No coge la curva. Ya. Mira, este es un utilitario. Este es un Mercedes-Benz A45 AMG. Sí, pero eso tiene muchísima potencia. No, este, este no. Es que va con retraso. El gris que te he puesto. Sí, claro. Que es una AMG. ¿Qué te crees? Que los AMG tienen la hostia de potencia. Tú pruebaslo y ya verás. Renault Clio. Megane RS. Renault Megane también viene. Sí, pero es el RS. Es la versión deportiva. No viene nada normal. O sea, si es un Mercedes y pone AMG, es deportivo. No sé, tío. No se va a cogerme, la verdad. Tú prueba con el Mercedes que has puesto antes. No creo que sea para tanto. ¿Color? Que parece un taxi de Barcelona, tío. Un taxi de Barcelona, macho. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mojave, con tormenta. Lo de antes era lluvia. Esto es tormenta eléctrica. 20 coches. Conmigo 21. Aparezco el último de la parrilla. Va a ser complicado, ¿eh? No, no. El problema de las marchas, estas, de aleta, es que no soy la marcha que llevo puesta en realidad, tío. ¿Eh? ¿Eh? Sí, perfecto. Es el que te dije, ¿no? ¿Sí? Sí. A ver, no es que sea un coche muy rápido, pero es potente. ¿Dónde va este? ¿Dónde va este, tío? Ten en cuenta que el coche este es pequeñito y tiene mucha potencia, así que se lo dirá la hostia. No, pesa, pesa, eh. Ah, pesa. No, pesa, pesa, eh. Recaución extrema, presencia de coche lento. Guau, es posible chocarle, tío. Es posible no chocar. Tío, qué tormenta, tío. Tío, qué tormenta, tío. Vale, vale. Lo que te decía de precaución es que lo que te voy a pasar por fin de los circuitos de F1. Guau, se me ha ido, tío, se me ha ido, he perdido. Fuera, 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 fuera. Reiniciar sesión, tío. Dime qué me decía. Cuando te ha salido el mensajito ese de presencia de coche lento y el de mar. ¿Eso por qué? Porque en los circuitos de F1. Vale, vale, vale. ¿Algo habrá pasado? ¿Algún coches habrá...? Sí, uno, algún coches habría salido y he estado. Esta carrera me va a salir menos que la otra. Pero bueno. ¿Cuántos coches has puesto? ¿20? ¿Por qué? No sé si me parece que había más. No, no. Si pongo más, ya es una locura. Me he puesto algo razonable, ¿no? Una carrera solamente unos 20 coches, ¿no? Bueno, con el 30 de 5 coches tienes que poner una carrera en vez de 2 vueltas a 20 o a 20. ¿Por qué eso, no? No sé, porque si pones una carrera con el tipo de coches a 2 vueltas a 20 o a 20. ¡Guau, guau, 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 pum! ¡Vaya hostia, tío! Uff. No sé, tío, no sé qué hacer de aquí a esto. Y ya has hecho yo en la última, ¿eh? No me consiguió. Los reglajes de los coches... O sea, el reglaje que estás tú usando vale a pocos. Sí, es que es un olivo a todo. O sea, el tío de internet dice que sí, que hay que, que sí, que hay que agregarlo después. Eso es para el volante, ¿no? Es para el coche en sí. ¡Ah! Una cuarta, muy poco potencia en el coche. Pero bueno, tío, me han dado un porrazo atrás, tío. ¡Contacto! Va, paso, tío, lo voy a quitar. Porque está amargando, tío. Me han dado un porrazo atrás, tío. ¿Qué coño es esto? ¿Está bugueado? Ah, vale, sí, que es el volante. Tío, me han dado un porrazo atrás, tío. ¡Contacto! A la parte de la calle. 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 ¿Está bugueado? Estaba pensando activar la sincronización vertical al juego. A ver cómo iría, tío. Aspectos visuales, prestaciones, sincronización vertical. Sí. Aceptar. Tengo que cerrar y abrir el juego, ahora sí. ¿Está pensando activar la sincronización vertical? La misma carrera. A ver qué tal van los FPS ahora. ¿Tú los ves los FPS arriba? ¿No los ves, el numerito en verde? Sí, sí, sí. ¿Solo de FPS? Claro, pues que no me había fijado. 50 por ahí. Ok, focus en las luces. Vamos a intentar hacer un grado fuera de la línea. Manténlo limpio. Green, green, green. Vamos a peor, ¿no? Va a 50 constante ahora, ¿no? No, sí, va a 50. Yo sé por qué va a 50. Yo sé por qué va a 50 constante. Eh, a ver. Igual porque está limitado a los FPS de la pantalla. ¿Cómo? Igual porque está limitado. No, porque se limita a los Hz de la pantalla. Y no sé por qué está puesto a 50 Hz. ¿Eso por qué está a 50 Hz? Tendría que ser a 60, tío. Mira, 59. ¿Cómo, tío? No puede ser, tío. Si está a 60, tío. Si lo he puesto... No sé, no entiendo. Hombre, si se queda a 50 constante, la verdad es que estaría muy bien jugar el juego a 50, ¿eh? Porque, a ver, a mí no me gusta tener 70, 40, 50. Pero si lo tengo a 50, es bastante jugable el juego, ¿eh? No, tú pones 59 Hz en la pantalla y quieres que quede en 50 permanente. Ojalá. Hombre, es mejor 60 que 50, pero en 50 es jugable, pero vamos. Más que perfectamente. Eso se comprueba ahora. El circuito que había puesto antes era el de Mojave, tío, si no me equivoco. Ha habido puesto el de Dubai. Sí, pero bueno, es que se me ha escapado. Ah, pues sí. Es que se me había escapado, tío. Yo quería el de Mojave, tío. Aquí está Mojave. Mojave, aquí está. Si era, eh... Este era. Antes iba a unos 50 y pico FPS, me ayuda, tío. Si ahora se mantiene en 50, por mí contento, de verdad. Guau, 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 que salida. Que va, de 50 y de coña. ¿Qué pasa? Baja, baja de 50. Se pone a 47. Se te queda un 40 y pico. Más o menos. Bueno, a esto no le pongo nada. No, pero ahora por ejemplo te quedas estable en 50 por lo que te mando. 50 y de coche en carrera, que era lo que me interesaba. A ver si con los coches. No, pero al menos. La verdad es que ahora estoy pilotando bastante bien, ¿eh? Sí Se ha estado desbloqueado ¿Sí? El problema es eso, pasar de lo primero O sea, cuando pasas del primer grupo El tercer grupo que puede empezar a mover un poco más tu bola Son peleones estos coches, ¿eh? Que me deja que pesada con la mía tan fácilmente Se transforma este circuito por pequeño Me ha quedado pido Sí, hijos de puta Quedado primero Guardamos la repetición Guau ¡Gané! 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 ¡Hijo de puta! ¿Me ha quedado primero? No ha estado mal, ¿eh? No, no está bajando No sé, tío, cuando me pongo Me olvido Es que me he olvidado Estaba jugando de pruebas Sin olvidarme de la concentración que requiere ponerse a pensar que es una carrera, tío Y vaya a pasar eso, ¿eh? Es que... Tienes que olvidarte que estás compitiendo, tío Esto se lo voy a dejar en no Y lo voy a dejar así, tío Está bastante bien las opciones en sí Es una pequeña prueba Es una pequeña pruebecita Porque mejor es o juegas al counter Pero no tiene nada que ver Battlefield Online con counter Es prácticamente counter, pero es con los gráficos del Battlefield No creo que tenga mucho que ver uno con otro, ¿eh? ¿No? No creo, no sé Es prácticamente... O sea, el modo de juego es prácticamente el mismo Ya me he dejado con la duda, tío No tiene nada que ver, creo yo, ¿eh? Es que estaba viendo un gameplay de un chaval, tío Y vinimos todo a punto de compras Y al final dijo que no, ya pasaba Y yo suelo jugar bastante con él al Battlefield 4 De hecho, la semana que viene ¿Tú también juegas al Battlefield 4, cabrón? Sí, pero no la Xbox Ah, la Xbox Y ese es un paquete ¿Eres un paquete? Sí O sea, a ti se da mejor los juegos en plan Eevee, ¿no? Estrategia Juegos de machacarte el cerebro en dos Ponte a jugar al Airport Madness Ten en cuenta Ten en cuenta que yo al... No lo he metido con las horas Mira, he mejorado los FPS, tío O con mi primo una vez cada dos a más Así que tampoco es que... Le meto tanto Tanto para... He mejorado los FPS del juego, tío Sí, señor ¿Sabes por qué? He activado una opción, tío O sea, le he quitado el sincronismo vertical Pero mira, voy a poner lo que más consume, tío Esta es la opción que he activado Mira, en la... Aquí abajo Me pone... Renderizar fotograma Le he puesto dos fotogramas para renderizar En vez de uno Y con eso ya Lo guardo Voy a poner lo que más consume, ¿vale? Lo que más recursos coja de esto, tío Es decir Un mapa Pequeño Relativamente pequeño Para que estén todos los coches concentrados, tío Vamos a ver cuál de ellos, por cierto Este de Mojave, tío, ¿vale? De Mojave Y ahora ponemos Número de vueltas Yo que sé Seis vueltas, ¿vale? Tipo de rival De toda multiclase Multiclase De este estado de rivales Nada Esto es una posición en parrilla Nada Condiciones Tormenta Eléctrica No, no Tormenta es la que más consume Ya te lo digo Tormenta Eh... Y número de rivales Pues... Treinta y... ¡Uf! ¡Cuarenta y seis! Tío, cuarenta y seis rivales, tío ¿Sabes lo que es eso? Muchos Vamos a coger un coche Tío, cuarenta y seis rivales, tío Mira qué coche, tío O sea, esto Esto no se ha visto en la vida Ya de paso le preparo la... Once coma cuatro Diez nueve Ocho coma cuatro Ocho coma cuatro Incluso ocho Siete coma nueve El forfi Vale, ponemos esto a unos treinta La escala era cuarenta y... Era así Cuarenta y ocho Creo que era así Creo que era así, tío Ya estoy aquí Yo ya estoy jogando más de la cuenta La escala FI era cincuenta y cuatro No cuarenta y cuatro Creo que era así No parece Eh... No, esta era cuarenta y ocho Cincuenta y cuatro Cincuenta y cuatro Creo que era, eh Pues míralo Digamos rápido, tío Que no me cuesta Es que voy a tener un papel al lado Y ya está Si lo tengo apuntado en algún lado, pero Tengo apuntado en algún lado, boludo Joder, tío Cada vez que me te... Esto me tengo que loguear aquí, tío Lo tengo en el móvil He hecho una foto, pero bueno Era... A ver... Cuarenta y ocho, cuarenta y cuatro, cincuenta y cuatro Cuarenta y ocho, cuarenta y cuatro, cincuenta y cuatro No me he equivocado Era correcto Bueno ¿Sabes por qué me he cogido este coche? Ah... No Porque ahora verás lo que ocurre Eh... Cuando empiece a correr aquí Con la vista del... La vista del casco, tío Ya verás qué guapo Ahora, eso sí Los FPS se van a morir ahora, eh La gráfica va a explotar, tío Yo no sé si está justificado Ese rendimiento vaya así No sé, tío No sabe nada, tío Tienen que ser podido aplicar un momento, tío Con lluvia, más Va bien, ¿no? Agarra, agarra Pero, tío No, no, no Cuando frees un poco te vas Pero escúchame El FPS va muy bien Con tantos coches, eh Sí, sí O a cincuenta O a cincuenta O a cincuenta, sí Entre cincuenta Una vez pasas la salida Te vas cincuenta Al final me he quedado un setenta Quiero ver los efectos de... De lluvia desde fuera A ver cómo se ve A ver cómo se ve, tío Agarra, eh Sí, claro Es una barqueta Esto es la barqueta ¿O qué? Una barqueta No me he escuchado bien, dime Que es una barqueta Es una barqueta O sea Es una puta mierda Es una bañera con ruedas Pero bueno Se llaman así, barqueta, eh Sí Se me ha recordado mal, sí Las carreras de barqueta, tío Pero vamos Quería ponerlo, ¿sabes por qué? Por el tema de la... Buah, este coche, tío ¿Lo has visto este coche? Es una bañera con ruedas Pero bueno Es que si no fuera por el delay, macho Voy a hacer una cosita Voy a ir para atrás Voy a hacer una práctica libre Me voy a meter en Mojave Quiero que veas una cosita, tío Es líder winder ¿Cuál es el líder winder, tío? Para poner el líder Slide winder Esta, eh, tío Quiero que veas... Este coche, tío El Mercedes este, tío Porque es que quiero que me comprendas Quiero que me entiendas Porque es tan incontrolable, tío Quiero que... Que veas que este coche Es una puta mierda A la hora de... Eh, vamos a ponerle... Nada, número de vuelta a la 29 Así despejado, ¿vale? Aún así despejado Quiero que veas... Este coche es el problema que tiene Es incontrolable Es que cuando digo incontrolable A veces había sido un señal Zero Seiken Y me tuvo que llevar a la razón Porque era imposible De llevar, tío, este coche Así muy bonito Todo lo que tú quieras O sea, el coche está De puta madre, tío Es que es un coche de rally No es de rally No es de rally ¿No? Esto no es de rally No, no Tío, se escucha Cuando giro La rueda Escucha Se ve El sonido que hace la rueda Y se ve El calor del capó De salir Y se ve Bueno, tío ¿Cómo se va tanto? Eso digo yo ¿Por qué? No gira No gira Pasas Se va la hostia ¿Qué cojones? Se puede llevar Se puede llevar ¿Has probado a jugar esto En circuito de termo fallo? Tiene que ser una locura Tiene que ser una locura Es mojado Entonces ya cuando muero Ya, claro Que no sería normal Si está El suelo Está solo Sí, tío El suelo está calentito A ver, pero te estás dando cuenta Que van a estar 120.000 minutos Corran en segunda Es que este coche Es potencia pura Es potencia pura Aquí no tiene más Lo voy a poner mojado, tío Lo voy a poner mojado Porque ya me estoy O sea Este coche Además Cuando pasa de segunda a tercera La tercera es igual que la segunda No entiendo por qué Y no Las revoluciones Es que es difícil de entender, tío Tendrías que probarlo Despejado Poco nubeso Vamos a ponerlo Lluvia, lluvia Vamos a poner lluvia Vamos a probarlo Lluvia Porque es que El coche se va, tío Que yo no entiendo, tío Por qué se va de esa manera Este ¿Será que así el coche? No gira, eh El coche no gira, tío Tienes que derrapar Si no el coche no gira Vale, vámonos Y la segunda Uy, se va, se va Hay que frenar un poquito Guau, qué guapo, tío ¿Sabes lo que parece este coche? Estás muy guapo, oye El circuito como este mola ¿Sabes el Este es el típico Que estaba preparado Para las carreras Patrissing Ah, sí Sí, sí, sí Para las carreras americanas Estas son las que No tenemos que acelerar Y creo que alante Sí, los drags Sí, sí, sí Va a quedar una buena repetición Creo yo, eh Te pides cenar ya Mucho antes de coger la curva, tío No Con esto sales de la curva Súper rápido también He ido muy rápido He ido muy rápido Pero se controla Oye, ¿no? No es tan malo A la hora de Si controlamos con el Yo creo que se coge Hay que cenar mucho Antes de llegar a la curva Es que no puedes pasar de segunda Es bonito Oye, ¿no? Me fue, tío Quiero ver la repetición, tío Quiero ver esto Quiero ver la puta repetición Ese coche es incontrolable Ese coche es incontrolable Pero el derrape lateral que yo he hecho, tío... Ah, esta curva es... Aquí ha sido, tío Ha sido aquí Qué buena captura de pantalla Para esto, tío Buah, parece real esta, ¿no? Eh, 25 efectos croma fuerte Y parece de verdad, tío La voy a hacer la foto, tío, porque me he quedado rayado, tío Es que parece... Es que no sé, es que parece el coche de verdad, tío Estoy viendo y... Es tan bien 25 efectos croma fuerte a mí no me gusta tanto ¿No? No Pues mira la de marcha rápida Marcha rápida, tío Me acabo de quedar loco con la de marcha rápida, tío ¿Con la de marcha rápida, sí? Sí, tío Voy a poner el circuito, el de Mojave, pero a las varias curvas Quiero hacer una carreita así, haciendo de rápido, de un lado para otro A ver si... Me sale mejor, tío Vamos a ver Mojave y buenas curvas, eh Esta, por ejemplo, este... Sí, este parece bueno A ver qué más hay por aquí Este me gusta En el circuito del Silverstone también hay una zona Sí En Silverstone Vamos a verlo Si hay... GP, Internacional, Nacional... Es que hay varios Pues tendría que mirar Vale, tiene que ser aquí ¿Cuál de ellos, eh? Pues... Prueba con el GP Creo que es el GP Si ves todo un GP, ¿no? Hombre, que... Vamos a probarlo Eh... Sin lluvia, eh ¿Qué coño? Con lluvia, tío Joder Si no hay lluvia... El coche no derrapa, hombre Eh... sin lluvia, eh Tío, la mejor compra que hice El volante este, tío El G-27 De verdad, tío Ahora te viene bien para esto Tiene estupendo Gua, como se ve, tío Parece que he montado en un puto Mercedes Del año de cuando mi abuelo, tío Es que, tío, están muy currados El... La carretera, tío El... Ahora han sido las luces Control manual Vale, se me fue Madre mía, tío Qué vuelta entera ha dado Gua, qué difícil, tío Incontrolable, eh El circuito con la guachísica Tío, ahora es muy rápido No recuerdo, eh ¿Qué va, hombre? Habías entrado súper rápido Madre mía, tío Nadie lo has visto ¿No estabas viendo los controladores que tenías en el suelo? Hombre, a ver Hay que tener en cuenta que va rápido Teniendo en cuenta el coche que es Eso, eso, eso sí Con otro coche, no Pero este coche que... Este coche, el problema que tiene Por lo que me estoy dando en cuenta Es que tiene mucha potencia Y no pesa un fijo Porque se va con la mina Me he ido fuera de curva, tío Mira, lo voy a probar sin lluvia, tío Porque no... O sea, es con lluvia Y me estoy muriendo, tío Estoy muriendo, tío Según voy haciendo el circuito Voy a hacerlo sin lluvia, tío Y a ver... Ya veré después, tío No, no, es que no se puede Voy a ponerlo en despejado, tío Y... Es que no es un coche para correr, tío No es para hacer una carrera Parece que no es un coche Con el que yo pueda ganar una carrera No va rápido Es un coche que... Que está hecho para coger curvas así De lado Sí Vale para practicar... Drifting, tío Go, go, go A ver ahora, tío Guau, se va, se va, se va Se va muchísimo, tío No deberías perder mucho más tiempo, tío No deberías perder mucho más tiempo, tío No deberías perder mucho más tiempo, tío Uf... Es que coche mola mucho, tío Es que mira, se va, se va, se va, se va Aunque quiera derrapar... Aunque quiera derrapar, se va... Mira, se va, se va, se va, se va... Es que no se agarra... Es que es eso El problema es que no pesa nada Este coche no pesa Que no pesa Que no pesa Que no pesa, tío Si pesa Madre mía, tío Es una cura el coche Ya te digo yo que no... Mira, 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 mira De lado Esa curva mola como a las tomadas Sí, tío Pero se ha ido al final No, no Esa no la he visto Yo he tenido que ir Al final se me ha ido Ya lo verás Se va, de lado El coche es de lado Te has ido Te has ido la de mí Hay que cenar Un kilómetro antes de tomar la curva Por lo menos Para que no te vayas Tienes que ir a 20 por hora No se ve bien ahora No se ve bien Buah, buah, muy rápido, tío Muy rápido Pero aprenderé Aprenderé a llevarlo A ver, caramba, tío Esto es un mal circuito Para aprender Porque tienes curvas a ver Están cerradas Las cerradas Son las más difíciles, tío Que no veas No, no Realmente vas a quedar cargando el volante A ver si vas a quedar cargando el volante Me voy a quedar con este coche A ver si me juegas con este coche Te vas a cargar el volante Y verás Hombre, hombre Además, de este circuito Te puedes salir de la curva Que no te estrella Pero es muy difícil, tío No le veo yo Es que lo he hecho en un ajuste Está bien para pasar el rato Esto no te vale para competir contra nadie Hay gente que lo usa Un tío que lo usa un vídeo que tiene hecho y lo vea Se llama el tío Digifrost Casi, lo has dicho Mira, mira, acabo de salir de una curva Y ya me marca la siguiente línea de frenada En una recta Va a salir bien Sí, va a salir bien Es que tercera es como segunda, tío No entiendo la tercera de este coche Va, tengo que hacer Tengo que haber frenado, tío Tengo que haber frenado aquí Ah, pero habéis cogido el truco, eh No tenga tu que estar difícil al fin y al cabo Esto iba fuera de la curva Este circuito no me acaba de convencer, tío No sé Le falta algo a este circuito No es un circuito para coger las curvas como yo quiero Tiene que haber alguno que sea las curvas más suaves, tío No sé, a ver, ya mira, ya mira A ver, este no Tampoco Hostia Nulburgring, tío Pero Nulburgring Este, tío Vamos a probarlo Vamos a probarlo Se me fue Dentro de la tierra Pero creo que este circuito está bastante bien, eh Esto que es Ah, que es para acá Vale, coño Lo voy a apantar por aquí Ya se va a salir bien Lo voy a apantar por aquí 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 Tu puta madre Buah, llega un momento Como te pase de Acá, tío Esta sí Esta sí es digna de De enmarcarla No quiero que se vea ese público tan mal Tan chungo que hay Eh, pues el público también mola, eh Se ve muy surrealista, no me Ya, yo no sé Ah, sí, sí Más borroso todavía el público Ah, sí Ah, sí Oye Oye Salto 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a ponerla del casco. Ponte un poleatorio. Gracias. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?